Bienvenidos al avance del capítulo 69 de la telenovela Tu vida es mi vida. Paula habla con Malena y le dice que en realidad ella quiere terminar definitivamente con Pepe. Malena muy sorprendida le pregunta por qué quiere terminar con Pepe. Paula le pide que se siente. Luego de eso le comenta que son por otras razones que ella quiere terminarle y que es por eso que necesita hablar con ella. Malena exclama que debe ser algo muy importante para que ella tenga que decirle eso. Paula le menciona que ella no fue una buena esposa para Pepe pero que al pasar del tiempo se dio cuenta de lo importante que es para su vida y de sus hijos por lo que ella misma quiso cambiar para bien con ellos. Malena le dice que no se arrepiente de haber conocido a Pepe y sabe que él la dejó por su falta de inseguridades. A su vez Paula le agradece porque se dio cuenta que ella estaba apoyando a Pepe para que estuviera con ella. Le pide que mañana apoye a Pepe con cualquier cosa cuando ella ya no esté en este mundo. Malena le dice que sabe que su relación con Pepe no va a avanzar como antes pero le pide que se quede tranquila ya que ella va a seguir apoyando a Pepe así como está. Por otro lado Rafa le comenta a Lorenzo que él ya está cansado de que siempre lo vean como menos. Lorenzo se le acerca y le pregunta cuánto dinero le dio a Natalia por los terrenos. Rafa le responde que fueron 7 millones. Al oír eso Lorenzo muy sorprendido le pregunta cómo es posible que le diera todo eso. Rafa le menciona que él sabía que era una locura y por eso se lo había dicho a Natalia pero que aún así ella estaba decidida en sus condiciones. Lorenzo no puede creer el nivel de estafadora que tiene Natalia. Rafa le hace saber que cuando él le dio todo ese dinero Natalia enseguida se esfumó. Lorenzo muy inquieto le pide que entonces le entregue los documentos de los terrenos. Rafa le pregunta cuáles papeles aclarándole que todo fue a palabra. Lorenzo se inquieta aún más al darse cuenta que su hijo es un tonto. Rafa se pone a beber y le dice que ya sabe que otra vez lo decepcionó. Más tarde Malena le hace saber a Pepe que ella está agradecida mucho con Paula por lo que ha pasado. Paula interviene y le dice que no tiene por qué agradecerle nada. Malena le dice que ya hace mucho tiempo ella no se sentía así porque siempre permanece encerrada en su casa para evitar que la gente viera su cicatriz. Pero ahora ella en su casa se siente completamente segura ya que le agradó pasar mucho tiempo con todos. Paula le pide que por favor trate de olvidar todo lo que pasó entre ellas. Malena está de acuerdo. Al mismo tiempo decide irse ya que sabe que van a necesitar un poco de espacio. Pero antes se detiene y se despide de Paula dándole un beso en la mejilla y se marcha. Pepe aprovecha para agradecerle y acompañarla a la puerta. Malena le pide que no le agradezca nada. Pepe le dice que es muy sorprendente que ellos puedan vivir en paz. También le agrada mucho que ella esté intentando cambiar para ser una mejor persona. Malena aclara que la vida le dio una oportunidad y por eso está tratando de cambiar. Diciendo que cuando cayó por el precipicio ella no más le pedía a Dios que le diera otra oportunidad. Pepe se lamenta mucho por eso. Malena le comenta que cada día que ella se mira al espejo y ve su cicatriz solamente recuerda lo afortunada que es. Mientras tanto Rafa le dice a Lorenzo que después de contarle todo él seguramente se arrepiente de tener un hijo como él. Lorenzo le pide que no le diga eso ya que en vista de que le cuenta sus secretos es un orgullo para él que le tenga confianza. Rafael se lamenta mucho ya que todas las mujeres que él ha tenido siempre se burlan de él y al final termina separándose de ellas. Lorenzo le pregunta qué hizo con el resto del dinero que le dio. Rafa le responde que lo metió en el banco para así poder sacar una casa y más a futuro emprender un negocio. Lorenzo le dice que no va a poder recuperar el dinero que le quitó a Natalia pero de lo que sí le asegura es que va a echar a Natalia a la cárcel por lo que está haciendo. Por otro lado Pepe y Paula entran a la habitación y al ver a Teo y a Susy metidos entre las sábanas los sorprenden dándoles un susto. Luego Paula les pregunta qué están haciendo. Susy le responde que estaban leyendo un cuento. Paula toma el libro y quiere leerles pero al ver que no puede ver las letras le pide a Pepe que lo haga ya que cree que él lo puede hacer mejor. Más tarde Lorenzo se despide de Rafa. Él lo detiene y le pregunta si acaso no vino para decirle algo. Lorenzo le hace saber que está muy angustiado por lo que lo deja para otro día y se marcha. Al día siguiente Paula deja caer su ropa. Ella la vuelve a tomar y exclama que al parecer su mano le está fallando mucho. Luego se motiva a sí misma dándole gracias a Dios por un día más de vida. Por otra parte Natalia llega al restaurante. Gracia la mira y le pregunta qué está haciendo. Natalia le dice que ella no va a dejar pasar como si nada lo que le dijeron. Gracia le pide que mejor hable con calma. Natalia le expresa que lo único que quiere es lo peor para ella. Gracia muy impactada le pregunta cómo así. Natalia le grita que ni las ratas son capaces de abandonar a sus crías. Asimismo aprovecha y le pregunta cuál fue el motivo por el que ella decidió abandonarla. Isabela se topa con Rafa y le pregunta qué está haciendo en la casa. Rafa le responde que de hecho vino a avisarle que él se va a la ciudad. Isabela le pregunta si se va en su auto. Rafa le responde que no es eso sino que se irá de la ciudad para hacerse una prueba de ADN ya que está convencido de que le está mintiendo en que Lorenzo es su padre. Paula va donde Malena y la saluda. Malena la recibe y le pregunta si ya tomó la decisión de separarse definitivamente de Pepe. Mientras tanto Pepe habla con Emiliano y le pregunta por qué él ya no anda con Lucía. Emiliano le pregunta si acaso él no lo sabe. Pepe le pregunta sobre qué. Emiliano le responde que Lucía y él ya terminaron. En otra parte Natalia le pregunta a Gracia por qué la abandonó. Gracia le explica que no fue tan fácil ya que ella en ese tiempo era apenas una niña. Natalia no lo puede creer y le dice que al parecer le gustó quedar embarazada pero aceptar la responsabilidad jamás lo hizo. Gracia sin dejar de llorar le comenta que de hecho el dinero que le robó a Rosa fue porque quería empezar una nueva vida con ella. Pero cuando ella lo tenía le robaron todo el dinero y como no tenía nada ni para decirle a Rosa ella decidió entregarle en adopción para que alguien se hiciera cargo de ella y le pudiera dar la vida que ella no pudo darle. Por otro lado Isabela le pregunta a Rafa cómo es posible que ahora no crea que sea hijo de Lorenzo. Rafa le comenta que cuando él le dijo que quería comprar los terrenos ella se negó completamente. Isabela le aclara que eso fue para que él no le diera más dinero a la bandida de Natalia. Rafa le dice que no es cierto ya que él sabe claramente que se quería zafar de todas las ataduras para así tener una vida con Lorenzo. Isabela no lo puede creer pero aún así deja que él crea lo que se le dé la gana. Sin embargo le aclara que Lorenzo es su padre además que él y ella se aman mucho. Pepe por su lado le dice a Emiliano que últimamente ha hablado muy poco con su hija pero que tampoco Lucía le comentó que ya se habían separado. Luego le pregunta por qué terminaron su relación. Emiliano le responde que le prometió algo a Lucía que no pudo hacerlo. Pepe lo mira y le pregunta si acaso está tomando de nuevo. Emiliano le responde que sí. Le comenta que cuando Lucía lo vio con una botella decidió terminar con él. Malena muy sorprendida y alegre le comenta a Paula que después de todo terminaron siendo amigas. Paula le menciona que eso es lo que tiene que hacer cuando dos personas tienen algo en común. Como en el caso de que las dos quieren lo mejor para Pepe. Malena le menciona que por un lado ella no puede creer lo enamorado que está Pepe de ella. Pero por otro ella se queda tranquila de ver que Pepe está feliz a su lado. Paula le dice que eso es precisamente lo que le preocupa. Aclarándole que esa felicidad se puede transformar en un profundo dolor. A menos de que ella evite todo a su tiempo. Malena le pregunta de qué está hablando. Paula le dice que ya no puede seguir más con Pepe porque él está descuidando su vida para tratar de salvar la suya. Malena le aclara que no puede decidir sobre los sentimientos que Pepe siente por ella. Paula le comenta que a ella solo le quedan como dos o tres meses de vida. Al oír eso Malena se pone de espalda y sonríe de la felicidad. Luego cambia de semblante rápidamente y le dice a Paula que lo siente mucho por lo que está pasando. Paula le dice que por eso ella va a tratar de disfrutar un poco de tiempo que le queda. Malena le pregunta si Pepe está enterado de todo. Paula le responde que sí, pero él no quiere aceptar la realidad. Por eso ella se siente culpable de haberlo arrastrado a su vida solo para hacerlo sufrir. Entonces por eso decidió que lo mejor es poder salvar a Pepe de su sufrimiento. Malena le pregunta qué pasará si Pepe se aferra a ella. Paula exclama que ella sabe perfectamente que lo más importante para Pepe es su familia y como ella es la madre de sus hijos le pide que la ayude a llevarse a Pepe lejos de su vida, justo cuando ella está en sus últimos días. Malena le dice que eso no lo puede aceptar. Paula le dice que ella le dará todo el dinero necesario para que se vaya mucho tiempo. Por otra parte Natalia le tira en cara a Gracia que se casó de nuevo y así fue que la abandonó. Gracia le responde que no, ya que ella todos los días siempre pensaba en ella y se preguntaba que era de su vida. Asimismo se quita su collar y le enseña una foto donde ella apenas era una bebé. Natalia se pone muy sentimental pero luego se llena de remordimiento tirando la cadena al suelo y pisándola. Gracia se pone a llorar y le pregunta por qué lo hizo. Natalia le responde que ella no quiere trucos baratos para que la pueda convencer. Además le aclara que ella solo tiene una madre y se llama Rosa. Pepe por su lado le pregunta a Emiliano si entonces no ha dejado de tomar. Emiliano le comenta que él está muy preocupado, más que todo por sus hermanos y ha querido acercarse a ellos pero al final no puede. Pepe le comenta que obviamente esta situación es muy difícil pero le aclara que es una carga que él no tiene que llevar. Además le confiesa que tanto él como Lucía han visto que él es un gran hombre por lo que no entiende porque usa el alcohol para resolver las cosas. Emiliano le confiesa que él está tratando de superarse pero aún así ya lo tiene controlado. Pepe le dice que ese es el problema de él aclarándole que no puede aceptar su error por lo que le pide que no se mienta a sí mismo para que pueda avanzar. Isabela por su parte le comenta a Rafa que Lorenzo y ella se aman mucho. Rafa le aclara que de todas maneras él no puede aceptar a Lorenzo como su padre. Isabela le pregunta por qué no, Rafa le responde que él no es su padre y por eso está decidido a hacerse una prueba de ADN. Mientras tanto Lorenzo visita a Zayda en su casa, esta lo recibe y lo saluda con mucho gusto. Lorenzo le dice que tiene una casa muy bonita, Zayda le menciona que era de su abuela y que se lo dejó antes de morir. A su vez Lorenzo le pregunta si acaso tiene más familia, Zayda toma una foto y le dice que es su hermana pero le comenta que ya murió pocos meses de que la encerraron. Lorenzo le dice que lo siente mucho, seguidamente Zayda cambia de tema y le pregunta si ya habló con Rafa de que ella ya salió de la cárcel. Lorenzo le comenta que ahora mismo Rafa tiene muchos problemas por lo que prefiere dejarlo para otra ocasión. Zayda cambia de tema y le menciona que no se preocupe por el dinero que le dio ya que ella se lo va a pagar todo. Asimismo le pregunta qué hizo con ese dinero. Lorenzo le comenta que de hecho lo utilizó una gran persona que lo supo aprovechar muy bien. Zayda le pregunta quién es esa persona. Lorenzo le responde que su hija lo entregó para la fundación que están realizando. Por otra parte Gracia le hace saber a Natalia que ella es su madre. Natalia le dice que ella solo es la hermana de su mamá y le aclara que cuando su madre se muera ni ella ni nadie la van a poder detener ya que está pensando arrasar con todo el mundo incluyéndola a ella si se mete en su camino. Gracia se lamenta mucho y le pide que mejor trate de arreglar un poco más las cosas. Natalia le responde que ya es muy tarde para eso y se marcha. Mientras tanto Pepe le comenta a Emiliano que a la casa llegó una psicóloga por lo que le pregunta si quiere aprovechar para hablar con ella. Emiliano le dice que no necesita ningún psicólogo aclarándole que lo único que necesita es que Lucía lo perdone. Pepe le pide que no se mienta y que se deje ayudar por un momento. Emiliano toma sus consejos por lo que acepta hablar con la psicóloga. Por otro lado mientras Renata atiende el negocio Andrea, Diego y Arturo se colocan frente a ella y comienzan a hablar de la fiesta en el restaurante que prepararon para que Emiliano y Lucía se reconcilien. Asimismo Lorenzo va donde Isabela. Esta lo abraza. Lorenzo le pregunta qué le sucede. Isabela le responde que Rafa se acabó de ir a la ciudad ya que necesita saber si en verdad él es su padre. Más tarde Paula llega a la casa. Pepe le pregunta dónde estaba aclarándole que lo tenía muy preocupado. Esta se disculpa y le menciona que tenía algo muy importante que hacer. Luego de eso le dice a Pepe que necesitan hablar. Emiliano llega a su trabajo. Renata le pregunta por qué viene con esa cara. Asimismo le pide que se siente ya que nota que está muy tenso. Emiliano se sienta por lo que Renata aprovecha para darle algunos masajes y besos. Pepe por su lado le pregunta a Paula por qué tanto misterio. Paula le responde que ella tiene muchas cosas que hacer pero le aclara que las hará sin su compañía. Pepe le pregunta por qué razón. Paula le agradece mucho por pasar tiempo con ella y por hacerla feliz. Pero la realidad es que ella no quiere continuar con su relación. Mientras tanto Emiliano se levanta rápidamente y le pregunta a Renata si acaso lo besó porque lo está grabando para después mostrárselo a Lucía. Renata le responde que no aclarándole que ese beso se lo dio porque le nació. Emiliano le pide que solo sea su amiga. Renata le aclara que ella lo está apoyando como siempre. Además le aclara que el beso también es correspondido. Emiliano le pide que no lo vuelva a hacer. Renata le dice que se quede tranquilo ya que ya no piensa hacerlo. Luego de eso saca una cerveza y le pide que se la tome. Emiliano le dice que él ya no quiere beber más. Renata lo convence para que tome un poco más y así se pueda tranquilizar. Pero Emiliano trata de resistirse. Renata abre la cerveza y lo intenta echar a su celular. Emiliano le pide que se detenga y le aclara que él solo quiere hacer las cosas bien para su familia. Luego de eso le comenta que él mejor se va para la cabaña. Renata se levanta para ir con él pero Emiliano le dice que no porque él irá solo. Por otra parte Rosa habla con Gracia y le pregunta si acaso Natalia la insultó cuando habló con ella. Gracia le responde que solo pasaron algunas cosas. Rosa le pide que no le mienta. Gracia cambia de tema y le enseña que le preparó un rico pastel para que lo puedan compartir. Rosa se da cuenta que no quiere hablar del tema y se marcha. Pepe por su lado le pregunta a Paula si en verdad ella quiere terminar su relación con él. Paula le responde que sí aclarándole que ella salió a tomar aire y a buscar una respuesta para este momento. Pepe no lo puede creer y le pregunta cómo es que pudo hacerle esto sin antes hablar con él. Paula le dice que ahora mismo están hablando. Pepe le aclara que no es lo mismo ya que ella tomó una decisión sin antes hablar con él. Paula le dice que ellos ya no pueden seguir porque ella quiere concentrarse en sanar y realizar sus tratamientos. Pepe la mira y le comenta que hasta ella misma decía que él era su cura para su enfermedad. Pepe le aclarándole que hasta él mismo lo sentía ya que cada momento a su lado se siente muy feliz. Por otra parte, Zayda sin saber quién es Rosa se le acerca y le pregunta si conoce a la familia del restaurante. Rosa le responde que en realidad ella conoce a todos. Zayda le pregunta si conoce mucho a Rafa o Andrea. Rosa le menciona que Andrea es un encanto de muchacha. Asimismo, le señala dónde está. Zayda mira lentamente y empieza a llorar de ver lo hermosa que es su hija. Al mismo tiempo, Paula le hace saber a Pepe que ella necesita pasar más tiempo con sus hijos ya que ellos son lo más importante para ella. Pepe está de acuerdo con eso. Sin embargo, le pregunta por qué entonces se quiere separar. Paula se queda un poco pensativa. Pepe entiende todo y le pregunta si acaso ella lo está alejando porque lo ama. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.